Este video es sobre la parte 6 de los paquetes de tarea de español. Para hacer el pan, los estudiantes van a necesitar la ayuda de un adulto y algunos materiales que tal vez no tengan. Por eso, hacer el pan es opcional. El sugerido es que miren los videos y llenen las hojas para que puedan hacer pan en el futuro. Hoy, vamos a ver si ha crecido. Pueden ver aquí, parece que sí, que creció un poco. Pueden ver que hay señales de vida. Hay burbujas. Pueden ver las burbujas. Aquí también pueden ver las burbujas. Hay señales de vida. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ayer. Descartar la mayoría. Después podemos hacer un panqueque de levadura. Descartar la mayoría. Ahí, yo dejé un poquito. Y ahora, alimentarla. Otra vez. Entonces, vamos. 17. 28. 35. 35 gramos de harina. O un cuarto de taza. Y 35 gramos de agua. Y ahora, mezclar y esperar otro día. Quizás mañana estará listo. Y ahora, hay que escribir. Pero no se preocupen porque hoy, como hicimos lo mismo que ayer, no hay mucho que escribir. Mira, podemos escribir así. Levadura día cuatro, pasos del día. Podemos escribir. Hacer los mismos, mismos pasos del día anterior. Hacer los mismos pasos del día anterior. Entonces, podemos poner aquí, una estrellita. Y podemos escribir. Mire, el día tres. Porque, de verdad, los pasos de hoy, son los mismos que este. Descartar la mayoría de nuestra levadura, dejando una cucharada en el vaso. Después, mezclar 35 gramos de harina con 35 gramos de agua. Y esperar otro día. Es exactamente lo que tenemos que hacer hoy. Aquí también. Mire, el día tres. Ahí está. Fácil. Entonces, cuiden de sus levaduras y cuídense de ustedes mismos. Nos vemos mañana. Y gracias por mirar los videos.